Un amor No le encuentro algo Pasarme bien O siempre junto a ti Oír tu voz Saben que me hace feliz Pasar la vida Siempre junto a ti Un gran amor Que aún no puedo describir Es un sueño Que en mi mente formé Es un sueño Y solo eso es Pero tal vez Pero tal vez Pero tal vez Se haga realidad Un amor Que te encontré En la tarde de ayer La beso extrañando Ya lo ves que estoy aquí Difícil Difícil predecir Pero te encuentro algo Pasarme bien O siempre junto a ti Oír tu voz Sabe que me hace feliz Sabe que me hace feliz Pasar la vida Siempre junto a ti Un gran amor Que aún no puedo describir Que aún no puedo describir Ese sueño Solo eso es Ese sueño Que en mi mente formé Pero ya ves Pero ya ves Pero ya ves Pero ya ves Se ha hecho realidad 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 Ese sueño Ese sueño Y solo eso es Ese sueño Que en mi mente formé Ese sueño Y solo eso es Ese sueño Que en mi mente formé Como a la amiga Si, como a la amiga Y solo eso es Y solo eso es D讚 Dividades Que en miinté Ubagnının O